Hola, soy Yilandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Somete a empresarios por fraude eléctrico superior a 56 millones de pesos contra Edeeste. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó el arresto de Javier Francisco Álvarez Valencia, propietario de la fábrica de hielo El Grande, por la sustracción de energía eléctrica valorada en 47 millones 747 mil 272 pesos, en perjuicio de la empresa distribuidora de electricidad del Este, Edeeste. La magistrada coordinadora de la Pegase, Marta Idalia Florentino, indicó que el órgano acusador cuenta con pruebas suficientes para lograr una condena en juicio de fondo contra el propietario de la planta ubicada en el Distrito Nacional. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. La Atención Permanente del Distrito Nacional. La Atención Permanente del Distrito fois